Oye, ¿te importaría que en lo que tú vas eligiendo y pensando el modo yo me vaya a hacer un café? Eh, mira, ya terminé, solo pa' joderte. Vale, venga, pues nada, sin café. Venga, ¿jugar campaña o qué? Muy buenas gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a Birdub, bienvenidos a Left 4 Dead 2. Traemos más zombies que nunca al canal, y es que si en este bello juego juntas a Birdub con los señores Serpetean y Carante, serán situaciones... Mejor verlo. Comenzamos. Las manos limpias salvan vidas. Mira, aquí ya se andaban con el COVID, fíjate. Joder, esto es antes de... Esto es lo que va a pasar con AstraZeneca, yo solo te digo eso. ¿Ya lo ves? ¿No ves el problema subyacente de este póster? ¿Dónde están las mascarillas? Ahí está. Y luego lo quieren que haya apocalipsis. Luego lo quieren que haya apocalipsis. ¿Los con mascarillas dónde están? Mantente sano en estado de mente sano, ¿no? Dice sí. ¡Nota fluu! ¡Nota fluu! Y de hecho es muy real, porque si se te pudre el cerebro, te conviertes en zombie y dejas de estar sano, ¿sabes? ¿Y no se puede cambiar el idioma, tío? ¿Esto no está en español? Sí, están hablando en español. A mí me hablan en español ellos, ¿eh? A mí me hablan en un perfecto inglés asqueroso. ¡Y! Pero tengo el botiquín. Tengo miedo, tío. Ya, y yo... Pero es que yo les voy a pegar con un botiquín. Eso es lo peor, ¿sabes? Ya vienen, ¿no? ¡Hola! ¡Hostia, ya vienen, ya vienen! ¿Qué ha sido eso? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué... ¡Qué carni! ¡Hola! Habéis tirado una granada, ¿no? ¡Hola! Venga, la loca del coño, fuera. Aquí, por aquí. ¡Hostia! Este es el que no quería ver que me... ¡Pero espérate que se pase y que te mueres! ¡Ah, vale! Vale, vale, vale. No pasa nada. Ya está, ¿no? Vamos a bajar. ¡Pumba, pumba! ¡Coco un bote de vómito! ¡Ay, qué bonito! ¿Has visto lo que he cogido? ¡Un bote de vómito! ¡Un bote de vómito! Sí. La witch. Y yo puedo coger una motosierra. La witch. ¿No la oyes? Sí. Esto va a terminar mal. Sí. Y ahora habla en inglés. No puede estar pasando. No puede estar pasando. No puede. Vale, otra vez. Lo que voy a hacer es bajar más el volumen al juego aprovechando que la creas tú porque te quiero oír más a ti. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, yo también te hago a bajarle. Por eso. Y para un zombie que me haga un... O sea, pues para eso yo qué sé. Esto es un poco... Esto ha suenado muy raro, ¿eh? Es que es como suenan... Es que es como suenan ellos. Vale, así. Yo voy por... ¡Hala! ¡Ay! Ya te he visto. ¡Adiós! ¡Ay! Se oye mucho jaleo, ¿no? ¿Por aquí? Sí. Vienen. Que vienen. Pimba, pimba. Ya está. Hola. ¿Hay alguien aquí? Ah, un golem de estos, tío. ¡Hostias! ¿A quién se le ocurre? Ah, no. Venimos de arriba, ¿no? Sí. Así que tenemos que meternos por esta habitación. Me han dado adrenalina. Vale. ¿Esto es un zombie? Ah, no está muerto. Pistola Magnum. ¡Uh! Creo que he visto a la bruja de Blair. ¿Crees que la has visto? Sí. ¡Hostias! No. ¡Ay! Menos mal. Habéis llegado justo cuando tenéis que llegar. ¡Utilio! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hala! ¡Va! ¡Hacemos balconín! ¡Hostias! ¡Hostias! Están aquí todos los ingleses y los franceses, tío. Madre mía. Y ese... Tío, ¿y este de qué va disfrazado? Mira, mira. Fíjate en este detalle del suelo. ¿Lo ha visto? Papel higiénico. ¡Ojo! Aquí había. Incluso este juego en la pandemia pagado por el papel higiénico. ¡Claro, tío! Es muy realista este juego. ¡Covid Histories! ¡Hala! ¿Qué ha sido eso? ¡Horrible! ¿Qué ha sido eso? ¿Ese eres tú? ¡No! ¡Ah, tío! Mira, aquí he enviado un marginado, tío. Y este tenía todos los rollos de papel. Fíjate, mira, mira, mira. ¡Maldito! ¡Cabrón! Acaparador de... De... De víveres, iba a decir. Pero bueno, todavía no hemos llegado a comérselo el papel. ¡Madre mía! ¡Qué sangría! Espera. ¡Hacemos un hueco! ¡No, no, no! ¡No me hagas un hueco! ¡Mierda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¿Te ha tirado? ¿Te ha tirado? ¡No, menos mal! ¡Ah! ¡Casi me tira, tío! ¡Casi me tira! Es que te he visto fuera, tío. Sí, 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 sí. Este juego, bueno. ¡Hala! Te da un puñetazo, ¿no? Ese. Sí, sí. Da, cayó. Esto está un poquito caliente, ¿no? Sí. ¡Va, mirad! Se ha quitado el fuego y de repente se te va a ir cantando ahí. ¡Lala, lala, lala! Aquí hay una bomba, estoy inquieto. Vale. Vendría bien aquí. ¡Ahí va! ¡Oh, Dios te ha malado! Sí. ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Ya, ya te veo. Ya. Estás vivo, ¿no? Ya. Sí, se me había tumbado y me estaba rematando. Uy, 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 eso que suena. ¡Hay un boomer! Cuidado. Ya, ya, le veis. Madre mía. Parecen todos fans de Justin Bieber o así. Y esto es... Más especiales. Bien, especiales son para sus padres, son especiales. Uy, esto ya es la calle. Uy. Ah, que viene por aquí. ¡Oh, cómo suena esto, por Dios! ¡Cómo suena! ¡Oh, oh! ¿Qué suena? ¡Oh! Madre mía. Oye, pero ese grito de burrancelo que has metido. Es que ese es el bestia. Ya, mira, el boomer, boomer. ¡Ay! Toma. ¿Qué es eso? ¡Ay, mierda! ¿La glitch? Ah, sí. Ya, ya. Venga, esta vez voy a ir con escopeta y dos pistolas. Y yo voy a ir con la bragueta baja. Sí, lo sé, soy consciente. ¡Vamitona! Adiós monancelo. Te voy a curar. Vale. Hay botiquines. Ah, no, estos no son botiquines, precisamente. Aquí sí. Pero adelante hay uno. Sí. Estoy intentando trincarlo. Sí. Carote, aquí. Le he cogido yo, pero le curo. ¿Dónde? ¿Están mal? Espera, te curo. Sí, te curo. Pero quédate quieto. Bueno, voy a curar ese culo tuyo. Lo habéis oído, ¿no? Oh, voy a curar ese culo de negra. ¿Qué es el pervertido? A ver. ¿Estáis listos, no? Eso, tío. Eso es puto acoso. ¡Oh! Voy a coger el hacha. Porque veo que necesitamos un hacha. Sí. Van a venir por aquí. Yo cubro esto. Ahí va. Este se ha caído. Madre. Hola. ¿Qué ha sido eso? Ay, ¿qué es una zombie? Yo no estaba matando porque pensaba que era uno de nosotros. Oye, aquí detrás tenemos a alguien. Ah, no. ¿Es que te pone? Un lengüitas, un lengüitas. Cuidado. ¿Aquí está? ¡Hala! 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 ¡Chara! ¡Hala! ¡Hala! Gracias por ver el video.